vamos a iniciar con las tradicionales mañanitas antes de dar formalmente esa presentación hoy mandando un saludo y una felicitación muy en esencial a toda la organización los terris treinta y un aniversarios aquí en el barrio de santiaguito gracias a mi compadre el huilo saludos a samuel al derri al moya al toro al félix al charín al fuma y al coco más adelantito los vamos a mencionar a toda la organización mientras eso sucede estas mañanitas son para santiaguito estas son las mañanitas que cantaba el rey david de la ese gato 31 años de la organización los terris despierta mi bien despierta mira que ya amaneció y a los pajarillos cantan la luna ya se metió la culpa la culpa la culpa la culpa la culpa la culpa que linda esta la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte, el día en que tu naciste nacieron todas las flores, en la pila del bautizo cantaron los ruiseñores, ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio, levántate de mañana, mira que ya amaneció. Felicidades a nuestro señor Santiago Apostol. De las estrellas del cielo, tengo que bajarte dos, una para saludarte, otra para decirte adiós, volaron cuatro palomas, por toditas las ciudades, hoy por ser vía de tu santo, te deseamos felicidades, con jazmiles y flores, hoy te vengo a saludar, hoy por ser vía de tu santo, te venimos a cantar. Agradecer a toda la gente que ha colaborado para llevar a cabo este programa, y muy inesencial a toda la organización de la que os lee la delegación Gustavo Madero. Muy buenas noches, bienvenidos, iniciamos. Sonidos, arcoiris. Sonidos arco iris. Y naturalmente VIX de Romero LACOM 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 Nos volvís allá Esta noche La participación De nuestro gran amigo Sonidos Rumba 94 Le digo Marín del Guido Todo listo ya Esa noche es San Juan Dragón Sonido la conga Bienvenido sean Bienvenido sean Damas y caballeros Damos inicio hoy 31 años De la organización más vieja San Juan Dragón Los series Con ustedes esta noche Esa noche es La compra Todo listo ya La compra Iniciamos hoy La compra En honor al santo patrón De San Diego Tenemos Tenemos saludos Dice rapidito Para las comadres De Allende Laura Y Elisa Queremos saludar Los vetos No dos De Catepec Organización Comadres De San Juan Dragón Y la banda Del Callejón Vamos a empezar a bailar Abrimos con este tema Sabroso Que va dedicado Muy inesencial Para la gente Y que nos acompaña Y que nos acompañe Del piñón De los baños Toda la banda burra Muy inesencial Va dedicado Para toda la banda Campeona Toda la familia Campeona Del barrio Del Carmen Saludo para mi Chopper El gallo Que nos viene Acompañando Con su señora esposa Señora Julia A ver si ya le llama La atención Al pin chaparro Para que no falte Vamos a empezar a bailar El tema nos dice La cumbia Para el Magdalena Ajá Venga ese bajo Sabor Voy a dedicar En este tema Para saludar A mi gran amiga Violeta Que ya nos acompaña En esta noche Vamos a empezar a bailar Tamores Sabor La cumbia La cumbia Se llama Para el Magdalena Vamos a empezar a bailar Sabrosa Esta noche San Guadalupe Para el Magdalena Vaya los amores Venga ese bajo Sabor Y ahí va el delfino Toda la banda De la Virgen de Guadalupe Para Jovan Y Jonathan Y dos manos En la calle De la Paz Allá Venga ese bajo Para Eva Jamie y Alondra Son los llamarles Alpichis 795 ¡Alla! Regista sintonizando Sonideros con con Música 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 Solo para latinos Música Y ahí va el cuadra Para el Tordas De Sosa Su hijo Sonido Conde Toda la familia Perea Allá Ahí va por el cuadra Para el compadre Todos mis aigados Los sonidos Saguas Aragón Dixi Pero Perea La Cumbia Lalo El Tordas El Pecas Toda la banda Cachorros El Carmen Toda la familia Campeona Y ahí va Pepito Ahí va para Pepito Y la amiga Moniz Vaya los amores La Cumbia La Cumbia La Cumbia Y ahí va el cubano Ahí va para el cubano Quince se fue navaja Ahí va Oye como dice Organización Dráculas El Bomba El Antio El Pimbo El Flaco El Palomo Y era Llevo la banda De San Juanito Ahí va Indestructibles 16 de septiembre Ecatepec de Morales Parapuente Parapuente Discotec Cambros Analiterio Organización Compadres El Ñuño Pacoley Chileta Cachy Ayer ha hecho mi salsa Llevo el Slip Y Aguila Donde la banda De la mueblería Del Barrio Jardines de Morelos Allá Esta noche En este paraje Sacatepec Y ahí Gorrigo Vamos a bailar Sabroso Esta noche De Amores Pimbo Pedro Pimbo La Confer Para el Chascos Armando El Castro El Lecho El Frigones El Rata El Burro Y a ver Javi La Jenny Toda la banda Burra Sabroso Sabroso Y ahí Vuelo Merito Para el Rafa Entendido Para el Colonia Montezuma Solo para el Cambuco El Chícharo En su memoria Viernos 16 de Sepiembre Allá El Chulo Terracis El Rote Y tomar los Calles de la Paz Pimbo Pedro Pimbo Para Paco Ley De Sepuesta Allá Allá Oye como dicen Llegó a la organización Vaya los amores Ahí va para los quemados Ajá Vaya los amores Sabor Aquí iniciamos Allá Como dicen Y ahí va el famoso Pantorrillas Para el Junior Allá en los amores El Ana El Veja Todos los vejas Zacateco Ajá Aquí iniciamos Súper el pájaro El Totó El Corre Cris Organización Compagnes San Juan Se va la cumbia Para rico Todos los niños Paraques Acatepec Niños de apache A chingar Ya igualan el pajarito Ajá Toda la familia Romero Ajá Y trae a su señora Sabor Allá Si es su señora Cuéntate Eso Tvits Bueno me soy Queremos saludar a Cesinas Al Mister de la profi, al Mickey, para la banda de ampliación de Ciudad Lago. Queremos saludar a Alan, el pajarito. ¿Cómo se llama el otro, muchacho? ¿El Iván? Eso. Y nosotros, fichos, rones. No se lo paro a la banda que viene con Alan, el pajarito, y trajo a su novia. Muy bien. 31 aniversario de la organización, territorio de Santiago. Señor para mi compadre, Will, Samuel, Eterri, El Molle, El Toro, El Félix, El Charrín, El Puma, El Coco, El Beto, El Piri, y Joaquín, El Chavo, El Placa, El Manzano, El Tacos, El Maro, Chelo, Lucara, Pitufo, Pollo, Ángel, Roque, Josué, El Catrín, El Betote, Lemos, Coquituba, Don Ángel, Don Gabriel, Arón, Leo, Chuy, Chino, Don Pifi, El Pato, Cuac, 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 El Carlos, El Fos y El Amador, El Tacoy, El Guilito, Rana y Miguel, Fesegando 31 años, la organización de R. La invidia y la hipocresía, queremos hablar, siempre se me olvida su nombre. Si quieren vivir tu vida, a mi compadre, son los esenciales, a El Cuadra y toda la organización presente de mis aijados, el compadre, dice Sosa, no más que siempre se nos olvida el nombre, dice vino mujer a su bota, como la banda Poo, pero no hay otra, la gente de Santiago y el Meches, vamos a bailar, ustedes tienen la bailar sabroso, y vamos a dedicar la primera grabación con sabor a Cuba, un disco de recuerdo en este programa, se llama y se titula, y va dedicado esencialmente para que baile violeta, vamos a abrir la rueda, ese tema nos dice, se llama y se titula, la ola marina, allá, 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 sabor, allá, allá. Ya llegaron los charros, ya llegaron los charros de San Isabel Dolan, allá, sabor, para Rodrigo Griselda, el Quijines y el Quijinas. ¿Cómo dice? Yo le vengo a recordar, son los esenciales, a Hortensia, a Gaby y a Mari. Mira, la ola marina, mira, la ola marina, mira, aguanta, mira Sabor, toda la banda burra Llegó el fracaso de la señora Maevas Y llegó el Ganas, los cuales Allá, yo le vengo a retornar Sabor, llegó el gallo, Bolígamos 33 Allá, el Ganas, y Tococca Venga, Censacateco Y Anel, Oscar, Sierra de la Cruz Siete, catorce, veintiuno Como Cocaguas, ninguno Ahora sí tenemos sensación, compadre Lizaras, y allí va la familia Tapoya Sabor, mira como dice Llegó el misaigado, los pelones Torre catorce, y la abuelita de Ramita Allá, ahora mi compadre, el huilo Huilo Labón, y el huilito Allá, yo le vengo a recordar Como dice Llegó la banda de la chamisa El mascote y el perrito Roti, el moño Petachi, tres puntos Allá, llegó mi compadre Choco Vamos a ver la vuelta Allá, toda la marina camina para adelante Toda la banda intocable se son Vamos a ver la vuelta Allá, en el pecho de los dueños Vamos a ver la vuelta Venga el sabor Venga el sabor Give el rofles Cheto Chiluca Puro peñoncitos Venga la clave Ya está bailando Violeta Un chingayazo y salió Allá La compra La compra Échale sabor Para Lupe Jaime Fernando Yankee Quiroz El moto Julio Hoy Niños de Apac Para quien saca teper mis aigados Bits del perrito La compra Oye como dice Valeslips Allá Y Anitta Échale sabor Venga la clave Ese pan sonrilla Allá Échale sabor Esa noche me hice acá de los sueños El compadre Y el pinche tartas El cuadra El compadre gordo Oye como dice Vigado el tonto Y el crif Organización compadre El baile El baile El baile El baile Ciudad Ciudad Adiós Y más al ratito La participación De mi compadre El huilo Rumba 94 La familia frea Sonido con Sonido con Sonido con Aéjale sabor Llegó mi compadre aquí Y se sosa Sus hijas Y sus nietos ¿Cómo dice? Échale otro pedacito Para atrás Venga la clave Organización Derry Barrio de San Diaguito San Juan de Aragón 31 años Huilo Samuel Jerry Boy Toro Dennis Charrín Puma Colo Beto Piri Joaquín y Chavo Placa Manzano Tacos Maros Chelo Pitufo Lucara Pollo Ague Roqueño 6 Para el Chascos El Armando El Castro El Lecho El Picholes El Rati y el Burro El Turiño Viable El Ganas Los cuales Carolina Fabi Nayeli Toda la banda burra Mix Pedro Ferreira La compra Sabón Allá Sabrazo Que hay igual Changuito Que hay igual Changuito Crisay Andros Sonis Cinco de Febrero Para el Pato Toda la banda Carbonera Puro Peñoncito Sabrazo Sabrazo Ajá Lizao Oye los huevos Sabón Yai Gometo Y Cezosa L Todo el fin de semana Sabón El Bebé Y Yao Siempre familia pelea Organización Donis Venga la clave Quita el bajo Quita el bajo Eso Erden y el Trompas El Winnie El Bantro Chamaco 186 Puro Peñoncito Allá La compra La compra La compra La compra Organización Compasos más sabrosos Del Chamisal Siempre el Samurai Y la conga Allá Échale sabor Toda la gente De mayo De Guadalupe Ale Las pelos Las chonchis Allá Se lo para el pitufo Y sigan Y un nueve Uno que te iba a venir Que porque no puso papagás Que no puso para comida Que no puso para las donas Allá Sabor Vaya los huevos Sabroso El Oso El Oso Vascos de Quiroga Suben al vagón Toda la gente De la San Felipe de Jesús El Arti El Oscar El Chamat El Titufo Brenda Laurita Y la Jefa Quita el vagón Quita el vagón Sabor Ahora la trompeta Allá Suéltese El combo de Gordoluz El Chango El Bobby El Bebé El Jago El Jago Y el Gado De los Onis Oye como dice Si hay dos discos De allí Iguanito Allá Si hay dos discos Sabroso Sabroso La vallero Ya la vengo a retosar La vallero La vallero El Jago El Jago El Jago El Jago Y toda la banda De la colonia Pensil Allá Ya me cagaron Porque se re largota Allá Valcubano Y se secó en la vaca ¿Y quieres que le diga una cosa Miró? Allá La conga La conga La conga La conga Es hecha pulita Familia campeona Vince La conga Bueno me soy Queremos saludar a la banda Púrpura Al Meches Al Pato Al Chango A Benis Al Garry Al Puerco Al Pipis Al Jerry Al Logos Al Jorman Al Roñitas Al Yoyo Al Pelón Al Azul Al Cos Y toda la banda Púrpura Tenemos saludos Para la niña De Mis Ojos Bonitos Alondra S. Papis Marlene Y Ángel Amigos Ya hace muchísimos años Como siempre La conga De corazón Desde que éramos Sonido Arcoiris Queremos saludar Al Jerry Al Chimpancé Que hoy nos acompañan Queremos saludar Al Gus Donde quiera Que se encuentren De parte de su hijo El Güero Toda la familia Campeona Para el Gus Donde quiera Que se encuentren De parte de su hijo El Güero Toda la familia Campeona Por siempre Para siempre Sonido La conga El famoso Güero Quiero saludar A mi compadre El Chango Que nos acompaña Ah Y a Samon Si tiene Si quieres Me salgo por él Queremos saludar A Fernando El Niño Que nos ha preparado Un aniversario Grandioso Grandioso En su cuarto No, no es cierto No, no es cierto Está emocionante Allá en el Salón Ramones Que por cierto Este y todos los días Viernes Viernes 15 de agosto Viernes 29 de agosto En el Salón Ramones La Catedral de la Salta y la Rumba La participación de los hermanos González Sonido Pancho La participación de Sonido Fantasía Y la participación de la música De la escuela Sonido La Habana Viernes 15 de agosto En la acción A Dinastía Perea Manuel Perea Sonido Fascinación La clave del sabor Es decir El rumor 27 Sonido Gallito Y la organización Latin Brothers Viernes 29 de agosto Ya En el Salón Ramones Invita a Fernando El Niño Tenemos un saludo Para la gente De Tepito Disco De Nini De su gran amigo Juanito Un cordial saludo Muchas gracias Para toda la banda De la chamisal El perrito El trupi El mascote El ñoño Para mis saigados El tuto Hoy presente Y vamos a bailar Esa salsa Que se está poniendo De moda en México Vamos a trabajar Esa salsa Que nos dice Se llama Primero que nada A ver como dice Vámonos primero Con una cumbia ¿Qué cumbia? ¿Qué nada? Un saludo Para los mapas De la unidad de Gavia Vamos a bailar Este tema Con sabor a Colombia Una descargota Con guacharacas Acordiones y tambores El tema nos dice Se llama Y se titula Hoy para bailar La grabación Que lleva por título Palenque Candela Vamos a bailar sabroso Con sabor a Colombia Y vamos a dedicar Este tema Para los clubes de baile El tema que nos dice Palenque Candela Venga ese bajo Venga ese bajo Hijo de su madre Que se mazo Palenque Candela Allá Allá Vayan la clave Vayan el bote Suéltalo Se llama Palenque Candela Sabrosos Yová 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 Chicos malos Calle de la paz Chulo ese tromón Allá Desde el local Panbenitos Con una sola razón Abollarla con el corazón Para que El niño con el Charly Mike La faceta Lupe Y ahí hubo el cínico Discos Miguel Van a la gente De Puente Negro Allá Aquí viene esa voz Esos tromones Para el gallina De mi pulsora Allá Y el rayo de Jalisco El perigo No me hagas así Sabor Oye el bote Vaya los amores Hijo Padre Tranquilo Organización Terry 31 años 31 aniversario Terry Allá Vaya los amores Allá Hijo ¿Sabes cómo le gustan a mi compañero el gordito? Sal Mira cómo dice El Bobby El tato y el gris Organización los compadres Allá Para la gente de Catepec Dúcese Remedios Ven Gracias Y otra Sabos Dice mi compañero Con ese tema vamos a recordar A Don Pablito Pérez León Solito Arboides Sabroso Sabroso Échale potroso lo que vaya en el estilo de Anita Allá Sabroso Sabroso Se llama Palenque Candela El vecino de la Virgen de Guadalupe El Calabazo Niños y Apagio La Randa Miller Galpa Allá Como dice Palenque de los ojos Más hermosos Para que bailes mi tierra Toda la banda de antaño El Pato Perros de Guerra Allá en la covacha Paco Ley Échale sabor Ahí se lo merito Entendido Maneli Rafa Colonia Montezuma Venga los amores Sabor El Isidio Anita Movilidad del barrio Garbines de Morelos Sabroso Se llama Palenque Candela Toda la banda de San Juanico Drácula Bomba Delancio Pipón Flaco Nandi Nandi Para el gusto donde quiera que se encuentre Que sigue el juego Familia campeona Barrio del Carmen Peñón de los Baños Para Para Que bailes mi negra Este padre Que can Para Que bailes mi negra Este padre Que can Ahí se Fernández Fernández Echale pa' atrás La gente pide otro cachito Allá Sabroso Se llama Palenque Candela Siete Siete Catorce Veintiuno Como Pedro Rodríguez Y los cocahuas Veintiuno Allá Yo digo mi niño Aldo Todo el 24 California Allá Sabroso Para Que bailes mi negra Este padre Que can Como dicen Para Que bailes mi negra Rafa Fierro Chimpancé Seguidores de la salsa El Cate El Cate Allá Yo digo el cariño Siete vientos Peñón de los Baños Allá Colombia y su música Toda la banda púrpura El Meche Sabroso Sabroso Vaya los huevos Dulce Remedios Yonda Y el Pequeño Eri Edwin Tadeo A Yenica Tepe Oye como dicen Para la gente De Naucalpa Martín Barrón El Cine Arcoiris Echo Y naturalmente Para que bailes mi negra Este padre Que candela Para Saludos a saludos a la unión americana Para su suegro del pitugo Organización Terris Para Mario Arlaga El último cachito El último cachito El último cachito Se llama Se llama Para los náquil Para los náquilas Aquí en la quinta calle Oye como dicen Oye como dicen Yanyo Yanyo Geo Adriana Y Keiko Beto y Emi Todo el fin de semana Te parece que se llama Te parece que campeona Se llama Roque Vaya los amores Sabor Este vago Valenque Candero Emma Jenny Alondra Valen Brian Él está sintonizando Sonderos Kunkun Música solo para latinos Para el topo La yaquina Ana El pitufo Sa Felipe de Jesús Ya se va para Leque Candero Para mi compadre Para mi compadre Si me queda aquí no rojo Para China Tócale Ábrele a mi compadre Me va para que baile mi negra Este Padre que Candela Sabor 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 Se hace Palenque Candela Ya llegó la escuela de Ciro Ciudad Loca Leche Sabor 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 El milagra El pepino Y el vilagro Sabor Sabor Dice desde la cuna Salcajón somos la conga de corazón Pepe Conga, Bambán, Armando, Sonido del Maracas Coco Solutions y la conga móvil Vamos a salgar algunos saludos que tenemos atrasados rapidito Dice cuando te conocí una persona no volvimos y orgullosos estamos de ti Tenemos saludos dice Para Oscar y todos los chicos conga Para Nayemi en la colonia La Presa, la conga de corazón Dice solo la virgencita te ha de cuidar Pedro Perea por tu sencillez y tu milagro Oscar Jorge, Eduardo Octavio, Coro Güero, Rafael Azahel, Colonia San José Para Luisillo en su memoria Y para Nayemi, Ayemi en la presa Tenemos solo para Miguel, Daniel, Lufas, Wendy, Joana, Pechón y Boy Organización Matas, Organización Spam, Zacatenco Para el Rana, Vengas de Zacatenco y Tito Conga Vamos a trabajar esta grabación de salsa dedicada para Emilio Yael Hoy 27 de Julio, festejando sus 6 añitos de parte de su mamá Juanita y su mamá Panchito Que cumplen 5 años de casados Si el niño tiene 6 y ellos cumplen 5 El diablo viene a la tierra Ah, pues está bien, ¿no? Ya menos desean su primera comunión Vamos a trabajar este tema de salsa que nos dice Amor, ¿qué nos está pasando? Voy a dedicar este tema para que baile mi compadre Chango Y la gente que gusta de la buena música Y viene a bailar aquí en San Juan de Regor Vamos a dedicar este tema, dice Para Manuel, el perdido, lo mero, barrio conguero, la conga de corazón Colonia, Boctezuma Amor Vamos a bailar este tema sabroso Esta grabación arriba de salsa, encima y sentidura ¿Qué nos está pasando? Sonido, sonido, la conga Algo para mi comadre Anita ¡Vámonos! Mi compadre Gip ¡Allá! ¿Qué? Esa tropa carbonera Está pasando Allí en el peñón de los dueños Se está acabando Para el Warner Y el Mickey Ciudad Loca ¿Qué? Parad en el pajarito que ahí trajo a su navia ¿Qué esto se? Ya se va cansado de los besos del Iván Y yo no digo nada ¿Cómo dice él? Será que tú Ya no me quieres ¿Qué cosa? Será que yo El Junior El Junior Ayer a Moreno No recuerdo Comadre es el sabor Chileta Que tú me diste Y yo no me hiciste Y yo no te di con frenesí ¿Qué? Oye lo que dice ¿Qué? ¿Será que ya ¿Qué nos está pasando? Romance No queda más que partir ¿Qué nos está pasando? Que ya no nos comprendemos Que cada día que llega Esto es un fracaso más Ahí va por el pitubo y su esposa El niño que está pasando Que ya no nos comprendemos Que cada día que llega Esto es un fracaso más Olvidemos el pasado Y vivamos el presente Llegó mi niño Uriel No hagas caso de los chismes Salsa y amistad Y zapalaza Ya se va rico Buen camino Niños de afán Y zapalaza No hagas caso de los chismes Para el chasco Armando El chasco El hincho y el frigoles El rato y el burgo El tupiño El gaber El ganas Carolina Carolina Mami Nayeli Toda la banda burra Mira como dice Para el güero El toco Puro peñoncito Sabroso Ya llegó el reportero Del peñón Del peñón De los baños Ya llegó mi niño Daniel Olguín Y zapalaza Ajá Mira como dice Camino Te está pasando Entre tú y yo ¿Qué qué? Tú y yo Hicimos de la noche azul Un poema Adriana Pero De tú y yo Te está pasando Entre tú y yo Pues ve mucho humo Pero no lo veo así Es fácil alcanzar Armando No te está pasando Y la gente De la racona Te está pasando Entre tú y yo Dice deporte Juni Para su abuelito El poncho Ya que Todos los cerros Échale pa' atrás Échale pa' atrás La luna que llega Si el duelo Ya alcanza Maravillón ¡Hala! ¡Sabroso! ¿Cómo dices? El niño Que está pasando El gallito María El pantorrillas Hernández Y el meto Es un fracaso Más Olvidemos El pasado Roby Y viva Y Nacho Yachis Yachis Robo Lobby El bolitas La envidia De la gente Cariño Que está pasando Que ya no nos Comprendemos Que Ya llegó la linda Betty Rafa Colonia Monterrumba Barrio Pobre Sabroso Y empezó a bailar Mi niño Oriel Sabroso Oye ¿Cómo dices? ¡Adiós! Para Yassan Rodríguez La niña de los ojos bonitos Con todo el amor De su mamá Mi tocayo Pedro Rodríguez Con agua Con agua ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Mira cómo dices! ¡Ajá! 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 Llegó Ramón y Román ¡Ajá! 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 La veba ya que es el venir y el roger ietnamita Ya que el amor de primavera ¿Qué nos está pasando? Estoy contigo ¿Ese güero de las San Felipe de Jesús? Desde hace como 20 años Que en nuestra vida no queda más Y a igual cabezas Y me partí Tenemos saludos a la gente de San Isabel Tola Para Miriam, el toro, chispado y su pequeña Vianey Chescorros, camisa, hijados Desde que éramos sonido, arco iris La cumbia en verita Todos los chescorros Cumbia en alborota Como estremece todo el cuerpo de emoción Enfebrir con pen Arisa del tambor Ahora en campo ella grita entusiasmada La cumbia en verita Vamos a dedicar unas mañanitas A mi ahijado José Daniel Olguín Quien nos acompaña con su papá Fesejando su cumpleaños En este día de los santiaguitos Y es sensacional Y como los mariachis los traemos en la suburbana Ah no, las uruguayas en Puebla Vamos a escuchar esas mañanitas cortitas Cortitas para mi niño Mi ahijado José Daniel Olguín Que está festejando su cumpleaños En este programa Hasta ahí unas mañanitas cortitas No, no es cierto, no es cierto Ya iba a chillar Felicidades a José Daniel Olguín Que está festejando su cumpleaños Hoy con sonido a la conga Juanito Fírmame a mi ahijado Daniel que salga en la película Ese es Daniel el de la chamarrita Mira, como dice su chamarra Bueno, para mi compadre el huilo Que más al ratito se va a estar aventando en cabinazo Aquí con sonido a la conga Mi compadre el huilo al ratito nos pidió un tema Del peñón de los baños Lunita Cerrera Pero bueno, más al ladito con gusto Para la gente de Catepec Duce Remedio, Rubén, Brian y Jordan Presente en este programa Dice, primero en la ciudad deportiva Después en el peñón Y en San Juan de Aragón Todos los inestructibles Chilin, Lalo, Tetos, Fer, Juan, Yoni, Chapo Toda la familia, Champions Puro peñoncito El Chilin, el Lalo, el Tetos, el Fer, el Juan, el Yoni, el Chapo Toda la familia, Champions Saludos a Hortensia A Gaby Nada más Y a Concha, ¿no? Queremos saludar al Gordolís Al Changuito, al Negro Al compadre Y al pinche Tobin Y toda la banda Misaigados Para Misaigos ¿Cómo dice? Para los hijos del Laberno Familia Samaniego Ramón y Román Vamos a bailar Tenemos un saludo a los 15 de Cuernavaca El Isaac, Alejandro, Carlos Alexis, de Chompira, Sana, Vicaín, Vicenda Y Leila Desde el Peñón hasta San Juan de Aragón Siempre con el vida El sonido de la conga Y su compadre El pinche Panzón Vamos a bailar Es el dedo al sabroso que nos dice Y se titula Arroz Vamos a bailar Sabroso Es el de Macarón Zayde Patricia Puro Peñocito Ajá Y con ese tema Cómo le gusta mi niño Uriel Échale sabor Vaya los amores Zayde Patricia Adiós Sabroso Sabroso Toda la organización Pensejando Hoy es aniversario Aniversario número Treinta y uno Mi compadre vino Amores Para el jardín El de donde leemos el loquito Uba, Donay, El Don Gabriel Arón y Leo Don Chuy Chino Pocidí El pato Carlos Osi Amador Tacoy Rana Huilito Miguel Digo para el huilo ¡Ah! Ya llegó el cuadra No te dejes No lo vas a cargar ¡Allá! Vaya los amores Valeslina Pianita Gardines de Morelos ¡Allá! ¡Ah, sí! ¡Allá! Ya llegó la familia Cuadra Espérense ¡Allá! Todos mis señales Son dos y el gris Compadres del sabor Chulete y Paco Ley ¡Cachi! ¡Para Leila! ¡Pásame si que no se me ve! ¡Échale pa' atrás! ¡Échale pa' atrás! ¡Allá! ¡Para el termino De la mercante Guadalupe Hoy y siempre ¡Sabroso! ¡Allá! ¡Una gaita sabrosa! ¡Torna familia Cuadra! ¡Viva! ¡El romperio! ¡Las compadres! ¡Ajá! ¡Rapa! ¡La linda Betty! ¡Vaya! ¡Pesudo! ¡Omelito! ¡Colonia Montezuma! ¡Sabroso! ¡Cómo dice! Ya llegó el grupo Cuadra Ya llegó Angelito Pedraza Ya llegó Fernandito Pedraza ¡A ver! Cero por cero 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 María como te quiero ¡Petachi! ¡Todo adelante la chamisaje! ¡Para los hijos del abierto! ¡Ramón y Román! ¡Familia Samaniego Peña de los Diablos! ¡Ajá! ¡Todo de la banda de los bretos! María ¡Todo! ¡Edga! ¡El grande gallito! María ¡Pantorrilla! ¡Prado CKTP! ¡Ajá! ¡Échale más atrás! ¡Échale más atrás! ¡Échale más atrás! ¡Para Midia Toro Chupado! ¡Y la pequeña Vianney! ¡Santa y Samentola! ¡Chescolos! Estás sintonizando Solteros.com Música solo para latinos Estuvimos buscando toda la mañana Y de nuestro talanchero Nananjas ¡Ah! Yovani Yonata Chicos malos y años de la paz Por siempre y para siempre Música Esa noche mi niño Daniel Rodríguez Es su cumpleaños Puro Peñoncito ¡Ajá! ¡Sabrosos! Música Para el Ibarcillo Y nosotros ¡Ah! Música ¡Éntimo que nosotros les dejamos Zafón! ¡Ajá! Organización Doblever Zafón Drago Sabrazo El Changuito El Compadre Gordo Luis ¡Vaya los Sabores! ¡Y el Piche Baby! ¡Sabor! 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 Ah, y él sí me trajo mis jugos, eh No, que el pinche gordo me viene a tornear que un tequila Llegó el hermano Toda la banda de la colonia, bondojito Siempre con mis a Carlos Herri Para Chuy y el Caprín Para Oscar, Alba, El Pato, Ella Toda la banda, Carbonero ¡Échale sabor! ¡Hala! ¡Sabroso! ¡Mira cómo dice! Y ahí va el tío Sesosa, sus hijas, sus nietos No, 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 no ¡Ahí va! ¡Sabroso! ¡Qué o andiana, qué hijo! ¡Ahí va! Para los verdes Colonia de Sil ¡Sabroso! Para las comandras del alzón Digo, las comandras del sabor Elía Diana Eo, el pedo, muñeca, sax Todo el fin de semana ¡Tamores! Ese perrito en trupi Mascote y el moño ¡Tres juntos! ¡Tres juntos! ¡Allá! ¡Sabroso! ¡Llegaron los saboles! ¡Saúl! ¡Pelón! ¡Oño y Nacho! ¡Sabroso! Para mi amiga Guille Desde hace como 40 años ¡Ah, chico, estoy bien nacido! Y Gomi Era la amiga Guille Y su hijo Oscar Toda la banda del Cerro de la Cruz ¡Abrazos! ¡Allá! Oye, ¿cómo dice? Todos los chamacos Barrio de Asunción Manolo Batí José ¡Allá! ¡Mira cómo dice! Rodela, San Juan Es chamacos de Satanás Chicas llamados Barrio Poli La pequeña Mena ¡Allá! Gallo, el ruto Colonia Martín Carrera El ruto Teos del noventa Martín Conguera Martín Changuera ¡Allá! ¡Allá! ¡Sabroso! Toda la familia Samañego Señor de los dueños Los papás Los abuelitos Los miedos Las nenas ¡Allá! Solo falta el pinche perigo Todos los chamacos Barrio de Asunción ¡Sabroso! ¡Allá! Se va la gaita ¡Vaya los amores! ¿Y ve cómo dice mi chamaco? Otro cachito Otra gaita Marra manito Marra manito ¡Allá! ¡Sabroso! ¡Allá! 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 Otro cachito para mi acabo Y ya El último cachito Ya me cansé ¡Ajá! Ya llegó la Guadalajara Y ya llegó Lupita Pérez Para el chacho Y el otro Para Ani Que ya sacó el bote pa' arriba ¡Allá! Para mi señora madre La señora Silvia Torres La chica mi mamá es Virginia Para mi señora madre La señora Virginia Torres Mi señor padre José Olguín De parte de su hijo Daniel Olguín Puro Peñoncito Se habla Y ahí le miran Se habla Sabroso Sonido El conde Angelito Perea ¡Gracias!